Quimbaracumbara quimbamba La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto guaguampo Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancoea Eh mamá, eh mamá ¡Azúcar! ¡Azúcar! Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Música 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 Música